Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy en compañía de mi hermano Isaías Fuentes que ya está ya listo y los hijos míos vamos a ir a buscar oro vamos a ir a la quebrada a ver que encontramos, aquí tiene un detector que aquí lo traigo yo allá va él con la pala con todo, a ver que encontramos y yo les voy a estar mostrando como es por dentro eso y que hacemos y toda esa vaina por allá y ojalá y encontremos algo bueno y aquí ya llegamos a la quebrada donde vamos a ir a buscar aquí están los niños preparados mi hermano listo con la pala ya encontró un pedazo pero de qué, de lata de aluminio trae una ruda y todo para encontrar pero ya no empezaron a visitar los mojitos y miren para dónde vamos porque aquí dicen que sale el duende vamos a ver si ese duende hoy nos da un pedacito de las riquezas de él vean entonces le vamos a grabar para allá adentro pidiéndole permiso a la madre naturaleza que nos permita entrar a ella y también pedirle a Dios que no nos pase nada y ahí vamos mi nombre es eso, ya entramos miren miren como es esto de bacano y nos vamos por todo el caminito porque aquí son los tanques del agua de las otras personas entonces hay que respetar eso para no ensuciarlo y nos vamos por este lado miren miren esta piedra es la que dice voy a ver uno como pueden observar aquí donde encuentren esta piedra o sea que si hay posiblemente pueda haber pues por lo que he aprendido para allá hay un camino no se sabe ni de que era era el del duende ese es el camino de los duendes vean los chiquiticos por ahí para arriba y miren ajá seguimos con la piedra ojalá y esa tuviera miren una pepita de oro cuando fuera de oro eso miren con cuidadito a ti miren esto esto es debajo de un palo cuarzo cuarzo esta es expedición robinson ay está al lado de la piedrota que se supone que tiene ana sale un trozo esto es cuarzo tenemos todos los implementos estos lugares así tan solos tan oscuros empiezan a escuchar como ruidos miedosos y más aquí anda dice que sale el duende no sabemos si nos están observando imagínate donde nos estén viendo hay que hacerla así si hay oro y luego se va a hacer inmediatamente ahí empezó a salir el sol cógela se va cógela tú que está más grande cógela que se va volando la negra miren cómo se ve bonito los rayos del sol negra miren la que viene allá pero yo les grabo por dentro de esa piedra a ver cómo se ve mira 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se le van a poner las baterías alcalinas Doble A Hasta ahora no se ha visto nada ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Ah, pito pero es una lata de cerveza Miren por qué pito es eso Pito pero es una basura que habían echado Ana, mete ahí Todo eso se va guardando Aquí está pitando Vamos a ver qué hay Parecen unos indios los pelados Sí Sí Mi hermano fue por allá arriba Buscaba por allá y nada Ahora solo ha picado y es una basura Que la gente tira Estamos súper lejos No son tantos sonidos De pájaros ¿Quién sabe qué animal es el que se come? No sabe qué animal es Debe de ser la zarigüeya De verdad Miren lo linda la que es la naturaleza Miren Se ve súper oscuro en el celular Pero es así clarito Así como se graba aquí Solo que acá yo no sé Se ve súper oscura esta parte Pero miren A medida que vamos más para adentro Se va sintiendo como una presión Y de verdad No le miento Se sienta como si a alguien lo mirara Como si no lo estuvieran observando Yo no sé Será el miedo A ver Mira, aquí está picando Ah No, ya viste Sí Chica poca y aquí vamos de bajada aquí llegamos mojados nos cayó el agua de la aguacera que nos cayó bueno ya llegamos y no encontramos nada primer intento fallido pero vamos a seguir buscando y aquí estamos que nos cogió fue vea esa es la po de agua y llegamos aquí todos mojados pero bueno llegamos bien y pasamos chévere vivimos muchos lugares por allá no pasamos chévere o sea la idea fue divertida de nada mis amores ajá lo que importó fue disfrutar el paisaje y disfrutar el like y suscribanse a mi canal chau 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 chau